Gaby Lozoya, ¿qué tal? Muy buenas tardes, José Luis, estoy muy contenta, se aproxima el fin de semana y tendremos un ligero refrescamiento en las temperaturas a partir del día sábado y es que ya se acerca un nuevo frente frío, sería el frente frío número 44 de la temporada, lo tenemos de momento sobre el sur de Estados Unidos y se prevé que las primeras horas del día de mañana está ingresando por Chihuahua, rápidamente avanzará hacia el este y comenzará a afectar ya la región del noreste de la República con presencia de nublados, posibilidad de lluvia con tormenta eléctrica para el día sábado y el ligero descenso de temperaturas que ya hemos estado comentándole desde inicios de la semana sobre la llegada de este frente frío. Bueno, entonces mañana todavía alcanzamos alberca. Mañana todavía despejado por completo, sí. Bueno, pues nos preparamos para el fin de semana, sabemos que son fechas muy especiales para nuestras familias Gaby que están esperando estos días y pues te escuchamos y te vemos adelante. Muchísimas gracias, José Luis, de momento aquí en el centro de la ciudad el termómetro está marcando una temperatura de 30 grados centígrados, bastante cálido se siente en el ambiente, el viento proveniente del noreste a 18 kilómetros por hora, la humedad con el 50% y la presión atmosférica en 1.009 milivares. Para el día de mañana, ¿qué nos espera? Estará dominando un cielo parcialmente soleado, todavía se mantiene bastante bajo el pronóstico de precipitación mínima de 19 grados al amanecer y para la tarde la máxima se prevé llegue hasta los 32 grados centígrados. Para sábado, aumenta considerablemente la probabilidad de precipitación, alrededor de un 90% de probabilidad de que se registren lluvias en el área metropolitana, lluvias que probablemente vengan acompañadas de actividad eléctrica. Viene ligero descenso en las temperaturas, llegando a una mínima de 15 grados centígrados. En el transcurso de la tarde-noche, la máxima alcanzará tan solo 22 grados. Para el día domingo, disminuye ligero el pronóstico de precipitación, alrededor de un 50% de probabilidad de que continúen las lluvias ligeras. Para este próximo domingo, dominando un cielo medio nublado, mínima de 15, máxima que llega hasta los 28 grados. Lunes, martes y miércoles se aleja la probabilidad de lluvia, parcialmente soleado, y el termómetro aumenta. Tendremos máximas de 29 hasta llegar a los 32 grados y las mínimas oscilando entre los 19 y los 21 grados centígrados. Tendremos la salida del sol el día de mañana a las 6 con 30 minutos. La apuesta será a las 18 horas con 57 minutos, lo que nos dará un total de luz solar de 12 horas con 27 minutos. Y les recuerdo, este sábado 4 de abril cambiamos de fase lunar a una hermosa luna llena. Esto ocurrirá a las 6 de la mañana con 5 minutos. Y el domingo no olvide adelantar una hora su reloj para iniciar con el horario de verano. Hasta aquí con los detalles del pronóstico de tiempo. Volvemos adelante con más información del clima. La temperatura actual aquí en el centro de la ciudad se mantiene en 30 grados centígrados. Tenemos vientos provenientes del noreste ligeros a 10 kilómetros por hora. La humedad media con el 50% y la presión atmosférica en 1009 milibares. Para el día de mañana viernes estaremos todavía disfrutando de un cielo parcialmente soleado. Muy bajo el pronóstico de precipitación mínima de 19 y la máxima llegando hasta los 32 grados centígrados a la sombra. Hola, ¿qué tal? Son las 7 con 33. En este momento el termómetro está marcando una temperatura ya de 29 grados centígrados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Tenemos el viento proveniente del noreste a 13 kilómetros por hora. La humedad con el 51% y la presión atmosférica se mantiene en 1010 milibares. Para el día de mañana tendremos un cielo parcialmente nublado. Todavía se mantiene muy bajo el pronóstico de precipitación mínima de 19 grados y la máxima llegará hasta los 32 grados centígrados a la sombra. A partir del día sábado ya se ven cambios en la condición de cielo completamente cerrado, mayormente nublado. Alto el pronóstico de precipitación, alrededor de un 90% de probabilidad de que se registren lluvias aquí en el área metropolitana. Irá en descenso el termómetro en el transcurso de la tarde-noche. Se espera que lleguemos a una mínima de 15 grados centígrados y la máxima llegará a los 22 grados. El día domingo continuamos con probabilidad de precipitación, alrededor de un 50% de probabilidad de que se registren lluvias ligeras y dispersas en algunas zonas del área metropolitana. Mínima de 15 al amanecer, máxima que llegará hasta los 28 grados. Y conforme vayan avanzando los días rápidamente irá en ascenso el termómetro, valores mínimos de 19 hasta reportar ya los 21 grados. Y las máximas desde los 29 hasta alcanzar los 32 grados centígrados. Le presento a continuación la imagen de satélite y le explico lo que sucede actualmente en nuestro país. Tenemos una línea seca localizada al norte de México en interacción con la entrada de humedad que viene del Pacífico. Estará generando rachas de vientos de hasta 50 kilómetros por hora y posibilidad de presencia de torbellinos en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Tenemos también un centro de baja presión que está interactuando con la entrada de humedad del Pacífico hacia la península de Baja California y entidades del noroeste en donde también se mantiene ligero pronóstico de precipitaciones. Tenemos la entrada de humedad del Pacífico en interacción con este canal de baja presión. Estará causando lluvias un poco más fuertes con actividad eléctrica e incluso también posibilidad de caída de granizo en los estados del centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional. Y se alcanza a apreciar el nuevo frente frío que rápidamente irá avanzando hacia el este sureste y se espera ingresen las primeras horas del día de mañana por el norte de Chihuahua, trayendo consigo cambios en las condiciones de cielo, el ligero descenso de temperaturas primeramente para los estados del norte del país. Conforme vaya avanzando hacia el este, este fenómeno estará afectando también ya el día sábado las entidades del noreste de la República con la presencia de nublados, el pronóstico de lluvia y el ligero descenso de temperaturas que acabo de comentarle en el reporte extendido. De momento, el día de mañana, gracias a un sistema de alta presión que domina los estados del occidente de la República, se prevé tiempo estable y seco, con temperaturas entre cálidas y calibrosas, bastante agradable. Sobre Guadalajara y Acapulco, valores máximos de 33 y 34 grados, medio nublado ya sobre Chihuahua y Saltillo, máximas de 27 y 29 grados. En la región de Texas, sobre Dallas, mayormente nublado, con probabilidad de lluvia llegando a la máxima hasta los 25 grados. Al noroeste del país también se nublará el cielo, continuaremos con probabilidad de precipitación mínima de 18 grados, sin valores máximos de 27 hasta llegar a alcanzar los 35 grados. En el DF seguiremos con lluvias y tormentas eléctricas, mínima de 13, máxima de 27. Para Oaxaca también continuamos con probabilidad de precipitación y la temperatura máxima llegando hasta los 29 grados. Tendremos la salida del sol a las 6 y media y la puesta será a las 18 horas con 57 minutos, dándonos un total de luz solar de 12 horas con 27 minutos. Este sábado 4 de abril cambiamos de fase lunar a un hermoso luna llena, esto ocurrirá a las 6 de la mañana con 5 minutos. Y les recuerdo, no olvide adelantar su reloj el día domingo, la noche del día sábado antes de dormir, recuerda adelantarlo para amanecer el día domingo 5 de abril con el horario de verano. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo, me dio mucho gusto saludarles, los espero más adelante por supuesto con más detalles. ¿Qué tal? Muy buenos días, ya nos encontramos con toda la información del pronóstico del tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de viernes. El día de hoy se estima llegamos a una máxima de 32 grados centígrados, estará dominando un cielo parcialmente soleado a lo largo del día. Se mantiene alto el pronóstico de precipitación a partir del día de mañana sábado con una mínima que llegará hasta los 15 grados centígrados. En el transcurso de la tarde-noche, la máxima se espera alcanza los 22 grados. Para domingo, disminuye ligeramente la probabilidad de precipitación, alrededor de un 50% de probabilidad de que continúen las lluvias aquí en el área metropolitana, mínima de 15, máxima que se eleva a los 28. A partir del día lunes, rápidamente irá en ascenso el termómetro, llegando a valores máximos de 29 hasta 32 y valores mínimos de 19 y 21 grados centígrados, ya sin probabilidad de precipitación. Le muestro a continuación la imagen de satélite, tenemos la llegada ya de un nuevo frente frío, es el frente frío número 44 de la temporada. En interacción con la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, está causando nublados y precipitaciones en entidades del norte del país. Se espera que este fenómeno avance rápidamente hacia el este-sureste y comience ya a afectar a partir del día sábado la región del noreste de la República, con alta probabilidad de precipitaciones, vientos de 25 hasta 40 kilómetros por hora y un ligero descenso de temperaturas. Continuamos también con probabilidad de lluvia para los estados del centro, oriente, sur y sureste de la República debido a la entrada de humedad que viene del Océano Pacífico en interacción con un centro de baja presión que lo tenemos localizado sobre sur y sureste de la República. Continuamos también con probabilidad de caída de granizo para los estados que conforman la mesa central. El día de hoy, cielo despejado en Guadalajara y Acapulco debido a un sistema de alta presión que domina dicho sector. En Chihuahua, medio nublado, saltillo, misma condición de cielo. La mínima en Chihuahua marcará 9 grados, la máxima se espera llegue hasta los 29 grados. En Hermosillo, Sonora, un cielo mayormente nublado con pronóstico de lluvia, mínima de 18 y la máxima se espera alcanza los 35 grados. En el DF llegaremos a los 27 y continuaremos con probabilidad de lluvia acompañada de tormenta eléctrica. Esta precipitación tendremos la salida del sol a las 6 y media. La apuesta será a las 18 horas con 57 minutos, lo que nos dará un total de luz solar de 12 horas con 27 minutos. Y les recuerdo, nuestra próxima fase lunar nos espera una hermosa luna llena el 4 de abril a las 6 con 5 minutos. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo. Pásen una excelente mañana.